¡Suscríbete al canal! 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 a trabajar en el maggiol, pero me he estado haciendo el maggiol, pero me he dejado en el maggiol. Pero me he empezado a decirle que no quería tener una situación que me hace con esta situación. Y yo le he visto a la cabeza, a la que me he visto, para que? Porque tiene que ver el nombre, ¿por qué me solicite? Y a veces, con las palabras, las dos palabras, las dos palabras que se escuchan, las escucho de nuevo, me dice ¿por qué? ¿Qué le dices? Y me preguntaba. Y me preguntaba. ¿Qué le dices? Yo lo hice, 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 lo hice. Las siguientes dos veces no se reacabas. Y a todos, pero, no me lo reconoce. No teníamos nada de suerte. Me sacaba la gente, lo hice una vez. No lo he hecho, lo hice. Y lo que yo pensaba que no, no traje nada. Esto es lo que me emociona ahora. Que quizás debería me emocionar sobre todo. Y era un pericante que creó que te creó un típico. Muy típico. Y me envió a la culpa en esa época. Que me emocioné en algo que no podía dar su nombre. No podía darse nada. O sea, en mi auto me homologió que esta es una sexualidad. y la violencia en esa época. Ahora, ya. Creo que ahora ya está claro el nombre del nombre. Y por lo tanto, por lo tanto, porque soy madre, puedo pensar en la otra parte, y es el tiempo, creo que esta comunidad tiene que darse sus objetivos en el lugar, y para cambiar el tema. Porque, si me decía, si me decía, me decía, tal vez de entre vos, como tu tomaste su maggiud, tal vez de entre vos. Lo sé todavía ahora. Considera cuánto fuerza y cuánto horror se puede aún ahora, tres años de los que estableció que el colega de Hollywood, Harvey Weinstein, le daba de décadas de mujeres, no solo para abrir una mujer en la boca, sino para que cuesta la piel, a los que les dirían como les querían. ¿Tónia, y tú vio una historia de la sexualidad de un gran amigo más grande? Sí, aunque no he tenido la oportunidad de enfrentar nunca algo mal. Esto es algo que me ocurrió en el primer día de trabajo. Yo estaba en el primer día. Yo estaba en el primer día, cuando estaba en la escuela, hice una pequeña con un gran grupo de la sexualidad. Y me fui en el primer día, me fui a la gira, me fui a los que me fui a los que me fui a los 2 o 3. Y me fui a la gira, me fui a la camara para cambiar, y como me refiero, me fui a la gira. Y me fui a la gira, y me fui a la gira. Y me dijo, no, 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 no. Y me fui a la gira, y me fui a la gira. Y me fui a la gira, y me fui a la gira, me fui a la gira. ...que giró todo el día en mi corazón, era... ...¿qué tal si es así en mi trabajo? ¿Qué tal si se es así? ¿Qué tal si se es así? ¿Qué tal si es así? ¿Qué tal si es así? ¿Qué tal si todos creen que un hijo que empieza a llegar a llegar a llegar a llegar... ...y debería de llegar a otras acciones? ¿Qué tal si es así? ¿Y es una mayoría de gente que no tiene que hacerle a hacerse... ...de las personas que no tiene que hacerle... ...y con las prevenciones. no tiene nada a ver con lo que han dado las mujeres que han dado las últimas mujeres. Es una determinada personal decisión y no es algo que caracteriza los más grandes del mundo de los hombres. Es una personal posibilidad que alguien tiene una persona, si alguien tiene una persona, si alguien tiene una persona. Me recordé una vez que he hecho un recorrido y tengo un recorrido por encima de las personas. Y no me interesa si me ha hecho un recorrido, solo para que me digan cómo era el recorrido que era el recorrido y cómo super sexy era la aparición que hice en Steve. Me recordé una vez que hice un recorrido y me preguntó que alguien me preguntó que eres muy bonito y sexy. ¿Crees que te ha ayudado a llegar a hacer el recorrido en el recorrido? Y me dijo que era el recorrido. 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 Y me dijo que eran, que uno de los dos puede que podamos escapar. ¿Vocés que nuestros recorridos? Y no se le dicen como una pregunta. Se acudicen con los tipos de los que saben. Se acudicen con un recorrido, se acudicen con un recorrido. Se acudicen con un recorrido. Y esto se acudicen con un recorrido. En la parte del periodismo, en la que se hace muchas personas, hay muchas personas que se han hecho muchas partes. Me he olvidado que desde una hora me está intentando hacer un massage. Porque en algún momento me quedé en un massage, en el cual el hombre comenzó a divulgar todas las personales y sus historias, la hora que me atreve. Lo que era, obviamente, era muy difícil. Porque aquí que vas a decir, me voy a hacer un sábado y me pretenece porque tengo una agónia para hacer el sábado. Seguro, simplemente, no me voy a hacer el mazaj. Así que, en los 10 años que he hecho un poco de sucesión, he hecho las horas de la mazaj. ¿Enginó la archiércica, piensabas? ¿De que hayan cambiado las cosas? Sí, 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 sí. Es hora. ¡Vamos! ¡Vamos! Veamos! ¡Vamos! Pero tenлично, señor, no. ¿Cuánto mayor es la importancia de la sexistica de la transición en la transición? Todos sabemos que cada vez es muy pequeño y que si no se trata de la primera, no se pierda nunca con la segunda. ¿Cómo se expresa en la vida política? Como en la vida de la humanidad. En los ejemplos, no somos algo diferente, somos el fútbol de la sociedad. En la vida de la humanidad, somos un gran lugar y somos muchas horas juntos. Cuando se expresa en la vida, es fácil de la vida. Cuando alguien te dice algo, puedes responderle algo. Cuando alguien te dice algo, puedes responderle algo. El sexismo es el más difícil. Un momento en el que no puedes decirle algo. Una expresión en la que puede ser posiblemente una expresión de la transición. Este es el más difícil, no me lo sabes, es el descanso. Es el apropo, el apropo, el que se planetas en la atmósfera... ...que sin duda, el que te caracteriza es el terreno y el intercambios. Si vas a tener es el terreno, si se aparece el terreno, si se acaba. Si, si, si te haces el terreno. El sexismo, si, sí, es una práctica de la transición. Y es ingestible en la transición en el transición. Es una transición de la transición de la transición. y está en la lengua y en la lengua. Voy a dar un ejemplo de un ejemplo de una práctica, que estoy seguro de que muchos de nosotros tienen que existir. Hay un ejemplo por eso, se llama mansplaining. Voy a dar un ejemplo de un ejemplo de la Secretaría, donde en el primer momento había llegado un, no voy a darles nada más, un ejemplo de la Secretaría, de la Secretaría de la Secretaría, que le pregunté a usted ¿qué es lo que le pregunté? Y el número de la Secretaría de la Secretaría, que le pregunté a él. Él me dice que es un ejemplo de la Secretaría, y él me dijo que es un ejemplo de la Secretaría. Pero, yo le dije a él. Yo le dije a él, si me pregunté algo muy específico, yo le pregunté a él. Yo le pregunté a él. ¿Es un ejemplo de la Secretaría? Tres vez. Pensé que, por supuesto, yo soy una mujer y más más de la Secretaría, y le dije a él. Y le dije a él. Y me dijo que no le preocupes. con los números. Es un ejemplo muy clásico, que es claro que todos vivieron en su trabajo muy bien, y se puso, independientemente de lo que yo he estado, ¿verdad? Imagina cómo se trata cuando la jerarquía es anáporada. ¿Has vivido una historia de sexismo, de apariencia? No, muchas. Creo que eran conocidas. Se han escrito muchas, que han escribido una historia muy analítica sobre estas situaciones. Están y el diputado Xenídez y el Kastanídez, los que, con muy apaxiático y ásuchymo trópico, agéniales, iba a través de un mes, se me, se me, las palabras que yo no uso así, que yo creo, que los caracterizan. Y el Kastanídez, que, el cual, que, 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 Y, de repente, es bastante mild en relación con las cosas que puedo vivir en el camino, como las otras mujeres. Cuando puedes ir a la calle y a alguien se viera, o a la sufrir, 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 y a la sufrir, y a la sufrir y a la sufrir. Y me ha hecho una de que alguien se viera por el mar, porque me responde así, y a la sufrir. Y me ha hecho un pueblo, y a la sufrir, y a la sufrir. Y a la sufrir, y a la sufrir, y a la sufrir. Y a la sufrir, y a la sufrir, y a la sufrir, y a la sufrir. Es algo que tiene muy rígidos. Y todo lo que ocurre todo alrededor de nosotros. Hablando de este ejercicio con el doctor en la edición de 20 años, la mía empieza a hacer una pasión de viajada atrás. Y, por la primera vez, quiero hablar de esto, porque creo que esto me va a tener un gran válido. Y, por la otra vez, no estoy muy bien, porque son tan difíciles las semanas. Pero, todo esto tenía que hacer con un género, con un género, con un género de su hogar, que me ha perdido en el tiempo de 10 años, y que no lo he dicho nunca. Porque allí hubiera miedo, y acabele, que me pude a los gones y me pude a decir que me pude a pedirle. Y yo, esto no podía nunca lo darme. No me lo he dado, aunque era un muy pequeño piso, yo me entendía que era una decisión de mi vida. Así que no lo he dicho. Me ha dado cuenta de mi vida, seguro. Mucho. Con los relaciones de los demás, y la relación con la relación con el otro amigo. Y todo el mundo. Me hubiera una arnita, un pensamiento sin final, y una gran admiración para la vida. que de muy pequeño, yo le voy a escribir un libro, donde se comienza y yo, que se ha sido suicidado a este hombre. Y ese fue el mecanismo de mi... ...de la vida, si quieres. Todas las dudas de estos momentos, algo que tengo que tener todo el tiempo, es que me, por supuesto, se quiera que solo el momento de salir a la vida y de la vida. No tenemos en cuenta que alguien puede decir que alguien lo dijo ahora y no hace 20 años antes. La sexualidad es algo que no sabes nunca cómo se sienta profundamente y qué puede cambiar en la vida de ti. De la confianza en los hombres y en los hombres y en el mismo mismo. ¿Qué es lo que se sienta profundamente en la vida de ti? ¿Qué es lo que se sienta profundamente en la vida de ti? ¿Qué es lo que se sienta profundamente en la vida de ti? ¿Qué es lo que se sienta profundamente en la vida de ti? La vida de ti es muy grande y esto es muy positivo. El tiempo que se hizo la vida no tiene ninguna importancia para mí. La importancia tiene que hacer y lo hizo. Y esto es lo más positivo. ¿Qué es lo que se sienta profundamente en la vida de ti? ¿Qué es lo que se sienta profundamente en la vida de ti? Lo que se sienta profundamente en la vida de ti. ¿Qué es lo que se sienta profundamente en la vida de ti? ¿Qué es lo que se sienta profundamente en la vida de ti? Yo sí creo que tenemos un riesgo en trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estaramos todos de lo que Quicker tears mep surge a este. El derecho a ver el ejemplo de la sociedad. situación. Creo que queremos que nosotros apoyemos en cada uno de los que somos diferentes personas que han decidido encontrar el dolor y hablar sobre lo que han perdido. Les digo que es muy mal la pregunta por qué hablar ahora. La verdad es la pregunta por qué ha hecho. Porque nadie, nadie, no haces de esta situación. Y la verdad es que todos nos ayudemos a no vivir algo así. Y si lo vivirá, no es el que era el que era el líder. Yo voy a decir que cuando la Sofía Mbecatóra decidió hablar, ni siquiera no sabía cuánto significaba lo que ha hecho y cuánto ha empezado a comenzar a abrir sus ojos. Así que, además de la agradecimiento, creo que le damos un agradecimiento. Es muy importante que es muy importante que que el exorcismo no se trata solo una práctica humanidad, una práctica humanidad, una práctica humanidad. y la que aprende. El exorcismo es, creo que, mucho más grande. El exorcismo es un exorcismo y el exorcismo y el exorcismo y la fuerza 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 que se acuerda en el sexismo es la fuerza y 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 la fuerza que se hace si es algo que es algo que es posible para que podamos para que se accedemos la fuerza se necesitan 99,5 años es muy difícil todo esto quiere mucho trabajo no darse deslizos y deslizos a los hombres que no se ven las mujeres la fuerza 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 un episodio en la Breda de la Breda cuando la conversación la fuerza 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 en falci不能 parapecning la fuerza la fuerza Esto fue un trágico y se hizo en una manera muy buena. Una mujer que era 50 años, con una experiencia, no existía. Pero ella era la hija de alguien. Cuando yo leí a la director, había sido una incertidumbre sexistica, completamente inexplicable. Y era muy característico que en el mismo momento me hicieron y hombres cerca de mi vida. Yo era más pequeña, pero en esta época. Pero no me pensaba que él tenía relación con él, y por eso me quedaba en esta situación. En esta situación, a mí me preocuparon, y lo he comentó mucho, durante algún momento. Era increíble y me enamorada. Pero creo que la respuesta no tiene que ser una entidad. Tiene que ser una sensación crítica. Gracias. La respuesta no tiene que ser una entidad. 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 Yo no soy una mujer de mi padre ni una mujer de mi padre, como eres tú. Lo que pensé que era un trágico. Lo que dice una mujer, la apariencia del mundo, para una otra mujer. El sexismo no tiene un amigo, muchas veces. También me ayudó mucho en la primera prueba que me diapéselo. Estaba en la primera prueba que me diapéselo. En la primera prueba que me diapéselo. En la primera prueba que me diapéselo. Esto es realmente un entusiasmo. ¿Por qué? Porque es un sexismo de mujer contra mujer. Y si me diapéselo, quería decirte algo que yo lo he explicado por último. Y esto para mí es muy importante. Margaret Thatcher se hicieron 11 años de puro diputados. ¿Sabes cuántas mujeres huburogas hubu? Solo una. En la primera ley de la primera, no tenemos muchas mujeres. No, no tenemos, pero somos mejor. En el 69, el 23 en nosotros, cada uno. Tenemos todavía un camino, pero creo que estamos en un camino. Creo que debemos pedir a las mujeres de las mujeres, que denuncian otras mujeres. Esto es el tema. Las mujeres, que denuncian otras mujeres. Y creemos y creemos que pueden ser mejor. No. 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 No, ahora no hablamos sobre la violencia, sobre la violencia, pero tenemos que pensar en las gynierias, las que han llegado a muy alto. Las 10 gynierias habíamos en nuestra casa. La violencia, las mujeres que no hablan. En el momento del lockdown, las cosas son más peligrosas. Ya no se arregla no solo, se arregla y la vida. Y es un tema muy grave. para que siga en el área de la conversación. ¿Tónia, crees que las circunstancias en el país de la política son muchas, son más? Yo creo que suceden en todos los lugares. Esto tiene que ver con cómo se considera la posición de fuerza en la que se encuentra y cómo se considera, para que se descubra su propio lugar, que puede y tiene el derecho para que se pueda desarrollar para utilizar algún otro hombre. Para utilizar una mujer. Para lo que quiere. Hay un muy bonito que dice que le damos a un hombre y la fuerza y la fuerza y la fuerza. ¿Pueden hacer un atletismo? ¿Pueden hacer un atletismo? ¿Pueden hacer algo? 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 el espacio, hay algunos específicos que hacen errores y todos nosotros hablamos de esto para que no se haya deslizados y no se deslizados a estos hombres que no se ven a las mujeres. Estamos en una sociedad, queriendo y a nosotros, con opiniones y esperanzas de los añosos, que somos el mejor amigo, que existe la exquisición del arseno. Es muy difícil de cambiar todo esto, quiere mucho trabajo. Si se puede cambiar, se puede cambiar de nuestros hijos, porque nuestros hijos son los sueños y los sueños y los sueños. Y en una parte y en otra parte debemos trabajar. ¿Tónia, qué dirías a un niño que ha habido, que ha vivido y si se puede hablar o no? ¿Vale? 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 Vale? ¿Vale? ¿Vale? ... aoradio, así que debemos ver todos los tipos de la tierra. Deberíamos que se accedemos a la pieza de la tierra. Deberíamos que se accedemos a la pieza, la encabezación del poder de la fuerza, y de saber que no es solo. Que hombres y mujeres debemos hacer un pieza de la pieza de la tierra. Que debemos que se accedemos a la pieza. Hay muchas personas alrededor de nosotros, que tienen antiguamente vidas. Puedo decirles que no es porque no es entonces, sino que ahora. Hablas. Hablas. No hay nada dentro. Solo podemos cambiar todo esto. Es la hora ahora. Hay una capacidad de ver todo esto y ver toda la verdad. Todos los hombres se preocupen en esto. La historia de la Sofía no es solo la cruz del Padre del Padre del Padre del Padre del Padre del Padre. La historia de la Sofía no es solo la cruz del Padre 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 Gracias por ver el video.